En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de jueves 29 de febrero. Bienvenidos. Durante su reciente visita a la Casa de Nariño, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, presentó un documento oficial al presidente Gustavo Petro, donde solicita la implementación de una tarifa de energía más baja para la región. Con una protesta pacífica, ex trabajadores de la clínica Santo Tomás de Bayudupar reclaman los pagos que aún les adeudan. Más de 30 personas estamos afectadas por esta situación. La mayoría de los que estamos acá hoy reunidos fuimos despedidos por ir a reclamar, por ir a asesorarnos al Ministerio de Trabajo. El 29 de enero fuimos a asesorarnos acerca de nuestros derechos, de las responsabilidades de las directivas de la clínica como empleadores. Y pues la represalia que tomaron contra nosotros fue despedirnos de la institución. Y ahora no nos quieren pagar tampoco los 11 días del mes de enero. La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, realizó exitosamente su asamblea corporativa, con la participación de autoridades locales, el secretario de Gobierno Departamental y el equipo de Corpo Cesar, liderado por su directora Adriana García, donde eligieron a los delegados de los distintos territorios para representar a sus entidades. Un soldado del Ejército Nacional, identificado como Michael Alejandro Caicedo Mesías, falleció debido a un infarto mientras este laboraba en un batallón ubicado en el sur del Cesar. En un gran partido y sumando una victoria importante, el Allianz FC venció 2 por 1 a Fortaleza de manera visitante, por la novena fecha del torneo de la Liga Bet Play de Mayor. Yo creo que la determinación de los muchachos fue un partido de aguantar, de tener carácter, de tener huevos y valentía y hombría en la cancha y soportar los momentos difíciles del partido. Cabe mencionar que el próximo compromiso se llevará a cabo en el Estadio Armando Maestre Paballó el próximo domingo 3 de marzo contra Independiente Santa Fe. Indignados y consternados se encuentra la familia de Eric Matías Manosalva, luego de que los presuntos responsables del secuestro del niño el pasado 29 de noviembre del año 2022 quedarán en libertad por vencimiento de términos. Que pues tenemos temor que ya los 5 secuestradores de esos 5 salieron 3, les dieron libertad, entonces tenemos temor a que ellos estén libres, entonces tenemos temor de que ellos puedan atentar contra nosotros ahora, contra nuestro menor. Supuestamente por temas pasionales, 3 mujeres se confrontaron en una riña a las afueras de un establecimiento comercial ubicado en la avenida Sierra Nevada de Valledupar. Una de las féminas recibió heridas de consideración, una de ellas en el rostro, ocasionadas con el pico de una botella. La agresora huyó del lugar sin dejar gastro de su paradero. El partido programado para el próximo 6 de marzo a las 9 de la noche, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, que enfrenta a la Alianza FC contra el América de Cali por Copa Sudamericana, se disputará a puerta cerrada por disposición de la alcaldía de ese municipio. A la cárcel fue enviado José Carlos Campos Rodríguez, alias Poncho, quien aparece en el cartel de los más buscados por la policía del departamento del Cesar. Campos Rodríguez fue capturado en Valledupar siendo requerido por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, cargos que no aceptó. La Fiscalía General de la Nación crea un grupo para investigaciones por delitos sometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. El equipo estará conformado por un coordinador, fiscales, asistentes de fiscales, investigadores y analistas que trabajarán de forma itinerante en articulación con las 35 direcciones seccionales del país. El cantante Iván Villazón oficializa el listado de las 14 canciones de su nuevo álbum musical titulado Un Mundo Real, que tendrá su lanzamiento el próximo 14 de marzo y estará disponible en todas las plataformas digitales.